Música En un momento Y en un momento Importante Y en un instante Hoy en el tiempo Fue por él Fue por él Por llamarlo Llamarlo Para que Que ella me lleva Y a este bonito Que hablamos de siempre Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Una vez más Todos cantamos Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre Sangre que me pregunte Preciosa sangre La sangre de Jesús Todo el mundo Utilizando las palmas No tenemos como Pagarte Señor Tú nos viste Salvación y vida eterna Y por eso hoy Nos unimos y te encantamos Con todos los corazones Despreciado y despechando Despreciado y despechando El varón de dolor Él sufrió Él sufrió nuestras dolencias Y fue de su sol Lo que tú ya me limpió Canta de más angustiado Más angustiado y afligido Hasta la muerte Cuál es de su caja De su trono Y de su trono hasta el peces Del torneo al calvario Y del calvario a mí Mi sangre que me da la paz Mi sangre que me purifica Mi sangre que me recibe Preciosa sangre, la sangre de Jesús Mi sangre que me da la paz Mi sangre que me purifica Mi sangre que me purifica Mi sangre que me protege Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sigo la manita Muro campo Mi sangre que me purifica 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 Gracias por ver el video